Buenos días costarricenses, situaciones como esta, soy Sonia Sandí, se generan cuando el director del hospital dio autorización para que yo como abogada ingresara a conversar con la trabajadora social y con autorización de él yo entré. Sin embargo, la trabajadora social no me empuje. Doña Chile, el director dio permiso de que yo ingresara a conversar con la trabajadora social y con el padre del menor. Sin embargo, el padre del menor no le permitieron estar conmigo, me hicieron sacada con la policía.